muy buenos días mis amigos les saluda con gusto su servidor y amigo félix mesa armendariz pues bien mis amigos hoy nos tocó recorrer la colonia el jarudo una colonia que data por ahí del 888 perdón 88 89 por ahí anda ese esa colonia a un costado de la cuesta colonia el jarudo vamos entró venimos circulando por avenida cesario santos a entroncar con el boulevard oscar flores esta mañanita fresca miren nomás las nubes que densas como que preciada presagia engranizada pero pues vaya a saber son de los últimos días frescos aquí en la frontera pues vamos a hacer que el calor de primavera durante algunos meses que pues abarca acabamos de tomar el boulevard oscar flores vamos a a la colonia el jarudo acá por donde cruza el arroyo el jarudo precisamente pues en honor al arroyo el jarudo se le puso el nombre a la colonia para entrar de lleno a la colonia el jarudo ahí están los que es nunca faltan en su camino los del río ahí viene ya la temporada que hacen su agosto todos sus negocios turismo la playita una calle que nos comunica hasta la una calle que nos comunica hasta la avenida panamericana una calle que nos comunica hasta la esas nuezotas densas densas algo de baches en esta calle cita algo de baches en esta calle cita en esta calle cita del jarudo vamos a dar vuelta aquí en una de ellas para pues para darle una peinadita más amplia a lo que es el la colonia el jarudo es una colonia que entregó el infonavit por ahí en el en el 89, 88, 89 uno de esos dos años pues lo bueno es que ya casi no nos nieva imaginen imagínense estas pendientes con las nevadas vamos a cruzar la calle papigochic infonavit carudo este es el infonavit carudo la calle carudo poniente para tomar la calle carudo sur batallando un poco con el con el soporte del aparatito y hacía mucho que no batallaba pero aquí con los brincos pues como que no quiere cooperar bueno pues parece que ahí está seguimos seguimos mis amigos para saludar al compa franco oro por allá hasta la región lagunera sí señor para fer gómez para el fer más bien para el fer de por allá de gómez palacio durango de la colonia 5 de mayo de gómez sí señor para gerardo rentería sosa de durango durango la por allá la tierra de los alacranes también con mucho gusto también para el compa luis el jarocho que le gusta ver nuestros videos pues ahí estamos mis amigos ahí estamos son amigos que se han reportado por allá al whatsapp de félix mesa sí señor volvemos a agarrar una de las principales que cambio de nombre es la francisco vaca gallardo la calle francisco vaca gallardo del infonavit el jarudo muchas subidas por aquí tenemos una iglesia una iglesita una iglesiota una iglesia católica puede usted saber que iglesia sea pero pues está aquí en el jarudo pues no tiene nombre si tiene póngale que si tiene pero no a la vista no lo tiene la iglesia del jarudo pues hoy nos amaneció nublado con bastante frío un vientecito algo gélido pues hay que disfrutarlo mis amigos pues ya son los últimos fríos de temporada miren ese perrito ahí muy bule no me quito y no se quitó pues muy bonita esta colonia fíjense a pesar de sus subidas y bajadas muy calmadona no se ve abandono muy bonita sus fachadas muy bonita sus fachadas en algunas en otras pues aún está como entregó el infonavit otras si pues están ampliadas pues bueno aquí tenemos preferencia tomamos otra vez la francisco vaca gallardo vamos a llegar ya a lo que es la panamericana seguimos en fraccionamiento infonavit carudo ahí están las deliciosas gorditas como no miren nomás no falta el pipirín aquí en las colonias de ciudad Juárez ahí tenemos una empresa recolectora de basura una empresa muy responsable es la empresa basa aquí en ciudad Juárez Chihuahua pues aquí termina nuestro video mis amigos gracias muchas gracias por comunicarse al whatsapp que es el 656-850-4271 que es el 656-850-4271 que es el 656-850-4271 que es el 656-850-4271 para que apoyen al canal mis amigos aquí estamos tomando la Panamericana sí señor con rumbo al sur la Panamericana con rumbo al sur vamos a darle un poquitillo más aprovechando la sombra que nos proporcionan las nubes porque cuando se quitan se hacen a un ladito y dejan pasar el sol pega con ganas el señor sol anuncia que viene con ganas a flagelar acá las tierras norteñas esta frotera norte de Chihuahua Chihuahua y Sonora también les da muy buenos estrujones el calor vamos a cruzar la cordillera de los Andes aquí venimos entre el fraccionamiento la cuesta y fraccionamiento el real de Ciudad Juárez acá por donde estaba la Pantera Rosa sí señor ahí está miren ahora es una escuela de taekwondo taekwondo pues aquí terminamos nuestro video mis amigos ahora sí llegando al cruce de de Jilotepec y Panamericana tiene el puente del ajilo este es el famoso puente del ajilo hasta la próxima mis amigos si el de arriba no dispone otra cosa a gente que nos comenta esta y se nos esa